Agarraos fuerte porque vamos a viajar al espacio, a conocer todo lo que se sabe de este nuevo proyecto de Bethesda Game Studios. Un reportaje familia de Vandal que hemos hecho con mucho cariño para poneros al día de lo último, de Starfield. Es hora de conquistar las estrellas. Los creadores de Elder Scrolls y Fallout vuelven con más carga que nunca. Y por cierto, dadle un fuerte like si tenéis ganas de que se estrene ya Starfield. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Han pasado casi 4 años desde que vimos por primera vez el logo de Starfield en un primer tráiler que apenas sirvió para desvelar la existencia del juego. Desde entonces, el proyecto de Bethesda Games Studios ha ido mostrándose tímidamente gracias a constantes entrevistas, comentarios, diarios de desarrollo e incluso filtraciones que nos han dado una idea de cómo puede llegar a ser este ambicioso juego de rol espacial. Todavía, eso sí, no se ha mostrado gameplay como tal, aunque sí se han publicado diversas imágenes in-game que también nos ayudan a atisbar el aspecto del juego, así como el primer adelanto de su banda sonora que promete ser tan épica como la propia aventura. Y atención, porque otro detalle importante que conocemos ya es su fecha de lanzamiento. Starfield llegará el 11 de noviembre de 2022 en exclusiva para Xbox Series X y PC, estando disponible además en el catálogo de Xbox Game Pass desde el mismo día de su estreno. La gran épica espacial de Starfield, el primer universo nuevo que Bethesda Games Studios ha creado en 25 años, nos llevará tres siglos en el futuro para contarnos una aventura con bases realistas, pero con toques de ciencia ficción ambientado en torno al año 2300. Nos pondremos en la piel de una de las nuevas incorporaciones de la constelación, los últimos exploradores espaciales, para recorrer un rincón relativamente pequeño de la Vía Láctea, situado a unos 50 años luz de nuestro sistema solar. Al menos eso explicaba Emil Pagliarulo, director de diseño del proyecto, en uno de los diarios de desarrollo compartidos por la propia compañía. Este rincón recibe el nombre de Sistemas Colorizados y será el campo estelar en el que transcurrirá el juego, un escenario donde los desarrolladores de Starfield aseguran que se ha convertido en el mayor mundo abierto que han creado hasta la fecha. No solo ahí demuestra su ambición, sino también en otros aspectos como la mejora del motor gráfico de la compañía, el Creation Engine 2, que para esta ocasión se ha rediseñado experimentando la mayor evolución desde Elder Scrolls IV Oblivion, lo que afecta tanto en su faceta gráfica como en posibilidades jugables y de rendimiento. Su faceta narrativa también atestigua una escala ambiciosa, ya que contará con más de 150.000 líneas de diálogo, 40.000 más que Fallout 4 y más del doble de las que tenía de Elder Scrolls V Skyrim, dobladas al español e interpretadas por más de 300 actores. Con este voluminoso guión se nos contará una historia de esperanzas sobre lo que compartimos como humanidad y nuestra búsqueda de respuestas al mayor misterio de la vida, explica Todd Howard, director de Starfield. Aunque como buen juego de Bethesda también se nos dará libertad para integrarnos en un universo de la forma en que queramos. Aquí tendrán un papel fundamental las diferentes facciones que nos encontraremos en nuestro viaje y entre las que podremos escoger, ya que aunque nuestro personaje comience siendo un nuevo explorador de constelación, posteriormente podremos unirnos a otros muchos grupos que dan forma al mundo del juego. Las Colonias Unidas y el colectivo Freistar se enfrentaron en una gran guerra 20 años atrás de los acontecimientos de Starfield. Las principales facciones de este juego son las Colonias Unidas, que representan el futuro de la República Espacial Idealizada y la facción más política, militarizada y poderosa del juego. Y el colectivo Freistar, una representación de la fantasía del Wester Espacial, formada por personas que viven en territorios fronterizos. Ambos bandos se enfrentaron en una gran guerra de 20 años antes de los acontecimientos que veremos en el juego, por lo que llegaremos a los sistemas colonizados en un periodo de paz inestable entre estos dos grupos. No son las únicas facciones del juego, por supuesto. También están presentes Ryujin Industries, exponente de la vida corporativa, o los piratas espaciales de la flota carmesí, que son los enemigos principales de Starfield, pero los que también podremos unirnos si así lo deseamos. En general, Bethesda hace hincapié en que podremos ser quienes queramos, ir a donde nos plazca para vivir las historias que han predefinido o forjar nuestros propios caminos. Cada facción tendrá su propio comienzo, además siendo uno de los más atractivos, según Welshin, principal responsable del diseño de las misiones, el de Ryujin Industries. Estas facciones también tendrán sus localizaciones de preferencia en el mundo abierto de Starfield. En los sistemas colonizados hay varias ciudades relacionadas con estos grupos, como por ejemplo Nueva Atlántida, un puerto espacial que sirve como capital de las colonias unidas y que se define como crisol de culturas con habitantes de todas las razas, creedos y etnias. En el otro bando tenemos a Aquila, capital del colectivo Freestar, que se presenta como la sede central de esta confederación laxa de tres sistemas estelares distintos. La ciudad sirve como hogar para gente de todo tipo, aunque todos tienen algo en común según la descripción ofrecida por el estudio. Creen que la libertad personal y el individualismo son sagrados. Hay ciertas zonas con ese toque neón cyberpunk que se nos ponen de verdad los pelos de punta. Fuera de estas zonas urbanas nos encontraremos con amplia variedad de biomas que podremos explorar libremente, aunque para ello tengamos que enfrentarnos, claro está, a múltiples peligros. En el Transfonder de Starfield nos encontramos con varias claves que nos hacen entender el tono del proyecto de forma muy clara, incluso, aunque todavía ya hemos visto muy poco de él. Por un lado tenemos el repetido concepto de NASA Punk, una idea que encapsula una estética científicamente realista, pero con toques de fantasía y ciencia ficción, y por otro el objetivo final de descubrir qué hay en los confines del universo, una pregunta que conduce la exploración espacial de la que pretenden crear una experiencia tan peligrosa como lo era volar en los años 40. A fin de cuentas, este rol espacial no nos llevará a un universo ficcional en el que el ser humano tiene control absoluto de lo que ocurre en el espacio y puede adaptarse a él sin problemas. No es Star Wars, aunque a veces lo definan como un simulador de Han Solo. Anda, que vaya tela. Sino un juego mucho más realista y científico. También se habla de él como un Delder Scrolls V Skyrim en el espacio. Aunque donde aquel juego era una fantasía épica, este presenta una ambientación más basada en la realidad y centrada en la exploración. Querían una versión muy realista. Pero es que ser más realista significa ser también más minucioso, más reactivo. Todd Howard habla de que en este juego se mantendrán muchas de las claves de anteriores proyectos de Bethesda Gaming Studios, como poder interactuar, tocar y agarrar todos los objetos que veamos en el mundo, pero yendo incluso un paso más allá. El nivel de inmersión que buscaban es que sientas que no solo juegas, sino que vives en ese mundo. Un sistema de compañeros que nos permitirá escoger qué personaje vendrá con nosotros en nuestras misiones a través del espacio. Por el momento el único al que hemos conocido es a un robot con largos brazos y piernas que se muestra solícito con nuestras necesidades. Hola comandante, ¿en qué puedo ayudarle? Uno de los últimos aspectos que Bethesda Games Studios ha revelado de Starfield es su banda sonora. Una selección de temas originales compuestos por Irnún Zur, que se mostró durante el concierto y conmemoración del décimo aniversario de Elder Scrolls V Skyrim. Por cierto, está disponible en la plataforma de YouTube. Y a partir del minuto 52 veréis una mezcla de canciones del nuevo juego de rol espacial interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Londres. Como podéis comprobar, la esencia de la música es muy similar a la de Skyrim, pero con un toque evocador que nos recuerda a otra gran franquicia de la ciencia ficción espacial, Star Wars. Y bueno, ¿qué decir del apartado visual? Porque entre las mejoras gráficas que vendrán con esta actualización de motor, algunas las notaremos en el aspecto de los personajes, uno de los principales puntos flacos de los juegos de Bethesda Games Studios. En Starfield se está tratando de poner solución a eso utilizando un sistema de fotogrametría similar al que se utiliza para capturar paisajes reales para aprovecharlos en el juego. Aunque en lugar de tomar imágenes de paisajes se está haciendo lo propio con personajes reales, todo para reforzar esa idea de que estamos interactuando con humanos de verdad. En las imágenes filtradas y los escasos vídeos in-game publicados también hemos podido ver un salto gráfico sorprendente, sobre todo en lo que respecta al texturizado, iluminación y nivel de detalle. Llegamos al final, familia de Vandal, y para comprobar todas estas mejoras, así como la escala del ambicioso proyecto de Bethesda Games Studios, habrá que esperar hasta el 11 de noviembre, fecha en la que Starfield se pondrá a la venta en Xbox Series X y PC. Hasta entonces, todavía nos quedan por conocer muchos detalles más de este esperado juego de rol. Nos vemos muy pronto en las estrellas. ¡Gracias!